3 razones por las que siempre te enamoras de un chico malo, foto, unsplash No todas las mujeres quieren tener una relación con un hombre lindo, sensible y tierno, que sepa expresar sus emociones y con él que puedan tener una relación tranquila. 4. Algunas mujeres se sienten aburridas de pasar su tiempo con un hombre de estas características, en cambio, si disfrutan convivir con ese presumido, ególatra, altanero, engreído o egoísta. Al parecer estos adjetivos son los que lo hacen más interesante y atractivo. 5. Tal vez, lo que la seduce es la obsesión que un chico malo tiene consigo mismo, es decir, su narcisismo, o tal vez sea su impulsividad y búsqueda de riesgo, eso es lo que atrae a algunas mujeres porque sienten que es un signo de masculinidad. 6. La Gaceta de Sexo y Terapia de Matrimonios realizó una investigación con mujeres universitarias para conocer su percepción del estereotipo del chico bueno. 7. Resultó que más de la mitad de las mujeres señalaron que aunque los chicos buenos tienen menos pareja sexuales los prefieren para tener una cita, pero cuando se trata de sexo, las mujeres se inclinan más hacia las ardientes y apasionadas cualidades que se le atribuyen al chico malo o macho alfa. 8. Esto significa que a pesar de que las mujeres pretendan tener relaciones serias con los buenos, buscan al tipo que no es bueno para tener relaciones íntimas. 9. Foto, unsplas. Estas son las tres razones por las que te enamoras de un chico malo. 1. 1. ¿Quieres a un chico malo porque te diviertes más con ello? Admitan o no, una mujer quiere emoción en su vida y por eso buscan a un chico malo. 2. Quieren a un hombre seguro de sí, y aunque sea brusco y ególatra, también es un seductor. 3. Esto puede ser lo más difícil de admitir, sobre todo para una mujer fuerte e independiente. 2. Quieres a un chico malo porque te encanta el peligro increíble pero cierto. Algunas mujeres prefieren a un chico malo porque sienten que es más atrevido y más aventurero. 3. Aunque no sea el adecuado para tener una larga relación, pasar tiempo con un chico malo le resulta más divertido. 3. ¿Quieres a un chico malo porque te gustan los retos? A algunas mujeres les gusta arreglar a los hombres, es decir, un chico bueno no necesita que lo domen, él no es intenso o severo, 4. En cambio, un chico malo es un reto para una mujer porque quiere seducirlo y dominarlo. 5. Si una mujer consigue bajar el ego de un hombre, representaría un logro para ella. En cualquier caso, los chicos buenos no deberían perder la esperanza, ya que el psicólogo evolutivo Gail Brewer, de la universidad, 5. De Central Lancashire, en el Reino Unido, explica que mientras las mujeres tienden a buscar a los chicos malos para una aventura amorosa, generalmente se quedan con los chicos buenos para tener relaciones de pareja duraderas. 6. ¿Qué es lo que más?